pues grandes juegos los que vimos por parte de rayados y tigres en esta primera jornada del guardianes 2020 dominando a sus rivales descuidos obviamente de los dos equipos sin embargo fueron superiores en la mayor parte de sus encuentros por el lado de rayados de monterrey destacar lo que hace avilés hurtado que desafortunadamente sale con un golpe con una lesión pero regresó de gran forma y con las ganas de reivindicarse por supuesto con toda la afición del equipo de rayados y por el lado de tigres el caso de eduardo vargas que creo será su temporada está sabiendo que tiene atrás a leo fernández creo que eduardo vargas va a explotar en este guardianes 2020 y pues obviamente respondiendo ambos goleadores funes mori respondiendo también andré pierre guiñac charly en un gran nivel por supuesto charly rodríguez mismo caso de la media del equipo de los tigres de la autónoma de nuevo león pero mi veredicto final es hay que aguantarnos no hay que echar las campanas al vuelo es apenas la primera jornada y también hay que ver el tamaño de los rivales ni necaxa ni toluca prometen para este para esta temporada pero van a ser los menos culpables por supuesto son tigres y rayados así que por lo pronto vamos a aguantarnos y esperar en unas 10 jornadas a ver si mantienen este ritmo de competencia los dos equipos